El presidente Luis Abinader y el ministro de Educación Ángel Hernández entregaron el galardón Diploma de Máxima Excelencia 2023-2024 a 150 estudiantes de todo el país que obtuvieron un promedio superior a 90 puntos durante sus seis años de educación secundaria. En otro orden, el presidente Luis Abinader se reunió con Todd Robinson, subsecretario de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estados Unidos, para reforzar la cooperación en la lucha contra las drogas sintéticas, especialmente el fentanilo. Finalmente, la vicepresidenta Raquel Peña inauguró la 36ª Exposición Comercial de Azonaores, una plataforma de negocios para el sector turístico de la República Dominicana. Amplía las noticias